Y ellos quienes son Tropical de San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito Mara Sur Uy, 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 uy Ay, yo no mi güerita Ay, yo no sé qué hacer Ay Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra tierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará mi luna Y alegre del corazón No me ganará mi luna Y alegre del corazón No me ganará mi luna Y alegre del corazón No me ganará mi luna El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte comprado Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte comprado Tropical Canandés Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauja Y el saludo a todas Las agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió El conjunto mar azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando En el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando En el conjunto mar azul Impresión No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés No está perdido No está perdido No está perdido ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga El sabor de la guitarrita ¡Góza! ¡Gózalo, mami! ¡Gózalo! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos desplazos de la semana Comienza con el domingo Dos desplazos de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suene Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozco San Juega Utepec Santa María Chuchotla ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! Ténganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sáquenme a bailar a la afuera, que es así que es pachanera Sáquenme a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Ténganse musos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sáquenme a bailar a la afuera, que es así que es pachanera Sáquenme a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Salgan a bailar, salgan a bailar 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 ¡Je je pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Salgan a bailar, salgan a bailar! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Rosaterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá Con ese gordito mamá si me caso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Uy Acatula Mariche un perro ayer lamió Y al sentirla mojada a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la costeña gritaba al otro lau Tírale una pedrada a ese perro desgraciau Y se fueron juntas al zangoloteau Una iba perfumada y la otra petosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro ladino ladándola siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Callete mejor mejor ¡Cállate mejor mejor! Cállate mejor mejor ¡Cállate mejor mejor! ¡Cállate mejor mejor! Cállate mejor mejor ¡Cállate mejor mejor! Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mas María Teresa tiene ganas de cumbachar, cuando suena el merengue empieza a rebolear. Es bueno para bailar mi compadre Clemente, es bueno para gozar, le gritó Vicente, es bueno para bailar mi compadre Clemente, es bueno para gozar. Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón, María se vuelve ausente en medio del salón. Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón, María se vuelve ausente en medio del salón. Le gritó Vicente, es bueno para bailar mi compadre Clemente, es bueno para gozar, le gritó Vicente, es bueno para bailar mi compadre Clemente, es bueno para gozar. ¡Suscríbete al canal! María Teresa baila, merengue a pambichao, también baila guaracha, zapatos zurrulao. María Teresa baila, merengue a pambichao, también baila guaracha, zapatos zurrulao. El le gritó Vicente, es bueno para bailar mi compadre Clemente, es bueno para gozar. El le gritó Vicente, es bueno para bailar mi compadre Clemente, es bueno para gozar. Y esto va allá para la Unión Americana, para que lo goce, Eddie Candelario vaya viejo. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú quieres que te tape la felicidad soñada. Al entrar a la caseta a quitarse al bañador. Su bañero le decía con acento de candor. Tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío. Tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape la felicidad soñada. Tápame, 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 tápame. Tápame, tápame, tápame. Música Tengo una morena que me gusta pasearla. Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla. Tengo una morena que me gusta pasearla. Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno ¡Ey! 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 Y esto va para la comarca lagunera El sabor que venena Alex Valle Y su rico tropicalísimo Y el nuevo Maestro Gancito Ale Con este briquito Con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este briquito Con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar ¡Hey! 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 ¡Echale Luisito! ¡Suena de bonito! Con este brinquito Con este brinquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos Para gozar Con este brinquito Con este brinquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos Para gozar ¡Ya está aquí! ¡Mi sabor, Pequena! Alex Vaz Y su ritmo tropicalísimo Pa' que lo goce ¡Jujuy! ¡Hey! 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 ¡Se acabó! Pa' que lo gozo ¡La caballada! ¡A la caballada! O sea, la caballada! ¡Hungo! Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro No, tú no Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Miguel Martín El Güero Miguelito Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Qué botitas! Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que esté fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borrachito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho Que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho Que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba Me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba Me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Soy un alere soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un alere soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petrico de Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Y este es el original Maga Azul De Pinotepa Nacional Oaxaca, señores El pueblo de un cingo ya se ha perdido La vaina que todos hayan querido El pueblo de un cingo ya se ha perdido La vaina que todos hayan querido Mirarla y tenerla era como un sueño Porque la veían con gran empeño Mirarla y tenerla era como un sueño Porque la veían con gran empeño No miran pa' arriba, no miran pa' abajo Porque ella no tiene un suagasaco No miran pa' arriba, no miran pa' abajo Porque allá no tiene un suagasaco Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? ¿Estará en Marquelio? No, 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 señor ¿En Acapulco? No, 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 no ¿En Pinotepa? No, no, señor ¿Allá en San Marcos? No, 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 no Nadie no sabe, nadie no supo ¿Dónde andará con su vejuco? Nadie no sabe, nadie no supo ¿Dónde andará con su vejuco? Se echa parro muy distinguido Su vaina lo ha hecho muy conocido Se echa parro muy distinguido Su vaina lo ha hecho muy conocido Resulta que ahora ya tiene dueño Por eso lo extrañan los tres paleños Resulta que ahora ya tiene dueño Por eso lo extrañan los tres paleños Así acabaron nuestras miradas Así a la gente desimulada Así acabaron nuestras miradas Así a la gente desimulada Porque ella no está en el camino Porque nadie sabe su destino Porque ella no está en el camino Porque nadie sabe su destino No miran pa' arriba, no miran pa' abajo Porque ella no tiene un suagasaco No miran pa' arriba, no miran pa' abajo Porque ella no tiene un suagasaco Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? Estará en Atlanta No, 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 señor En Carolina No, 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 no Allá en Nebraska No, no, señor En Colorado No, 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 no Nadie no sabe, nadie no supo ¿Dónde andará con su vejuco? Nadie no sabe, nadie no supo ¿Dónde andará con su vejuco? Y esto para que la goce Los amigos de Estados Unidos De Norteamérica A mi compadre José Salazar Y para todos Los de Acapulco Guerrero Y que la bailen Al ritmo del original Y pachangoso Grupo original Mar Azul De Jesús Hernández ¡Huy, huy, 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 anda! ¡Huy, huy, 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 hu Esto es tuyo chicos, bózalo donde quiera que estés hermano, con los flames, rico y rico Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Pon 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 Macorina Pin pum papas Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina ponme la mano aquí Macorina, pom pom, ponme la mano aquí Macorina, pom pom, ponme la mano aquí Pon, pon, ponme la mano aquí Pon, pon, ponme la mano aquí Pom, pom, ponme la mano aquí Pon, pon, ponme la mano aquí Guadalajara Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una tintorera, dijo me voy a aliviar Se encontró una tintorera, dijo me voy a aliviar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menure La mitad vendió por kilo, la otra por menure Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menure La mitad vendió por kilo, la otra por menure Como decía Jesús, oye Rosendo, esto no se viene por kilo hombre Están perdiendo el negocio, tú sabes que eso está barato Uy, 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 uy Hola amigo de Zapotanito, hombre y yo Y para toda la gente bonita, vea de Pinotepa Nacional Como dice, compadre, 5 por 5, 25, 3 por 8, 24 Y los 3 pesos que quieran, compadre Los chavos del mercado Uy, 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 uy Uy, 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 uy Y este es el original conjunto para azul Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amado Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amado La mitad vendió por kilo, la otra por menudo La mitad vendió por kilo, la otra por menudo La mitad vendió por kilo, la otra por menudo Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo que les va a gustar Mueva la cintura con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás Mueva la cintura con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás A bailar la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, cumbia, cumbia Que me echo con paz, paz, paz A bailar la cumbia, cumbia, cumbia A bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, cumbia, cumbia Que me echo con paz, paz, paz ¡Canta! ¡Canta! ¡Azala! ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! La baila Carmela Y también Tomás La negra Selena Baila con Don Blas La baila Carmela Y también Tomás La negra Selena Baila con Don Blas Y el chico raro No podía faltar A esa alegre fiesta Va a poder gozar Y el chico raro No podía faltar A esa alegre fiesta Va a poder gozar Va a bailar la cumbia, cumbia, cumbia Y bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, cumbia, cumbia Que me echo con paz, paz, paz Va a bailar la cumbia, cumbia Va a bailarla ya, ya, ya Con mucha alegría, cumbia, cumbia Y mucho compaz, paz, paz, paz ¡Wow! 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 Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Ay! Yo tengo una novia que es agachetona Yo tengo una novia que es agachetona Y cuando yo me lo caía solo me contestaba Moviendo los cachetes Yo tengo una novia que es agachetona Y cuando va a la playa se pone su taquita Y cuando se ponen todos los cachetes se le pone colorado Revolotea la colita Revolotea la colita Revolotea la colita Y los cachetes, y los cachetes, y los cachetes Y los cachetes se le pone colorado Y los cachetes se le pone colorado Y los cachetes se le pone colorado Y los cachetes se le pone colorado, colorado, colorado Ay, piqui, piqui, piquita, tutupa, 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 tutupa Yo tengo una novia que está cachetona Yo tengo una novia que está cachetona Y cuando yo me enojo a ella solo me contaba Por viendo los cachetes Yo tengo una novia que está bien guarita Y cuando va a la playa se pone su taquita Y cuando me enojo a los cachetes se le pone colorado Le bonotea la colita Le bonotea la colita Le bonotea la colita Y en los cachetes Y en los cachetes se le pone colorado 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 Colorado, colorado Producciones Pipo Muevelo sabroso, muuevelo sabroso, muuevelo sabroso Y nos vamos a sacerdad femenio a Cusbana Con el amigo Alberto Regalado de la Mendo Beto Junior Ahí para amigo Jesús de la Rosa Cusbana, gózalo, gózalo, gózalo Que suele la hueva, que suele la hueva Bueno, Saroso, bueno, Saroso, bueno, Saroso Sa, 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 sa Cadereo, 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 cadereo Yo tengo una novia que esta cachetona y cuando yo me lo juegue solo me contentaban Yo tengo una novia que esta bien guarita y cuando va las playas se pone su tapita y se le pone colorao Revolotea la colita Vaya manera, vaya manera Muevelo zaparrita, muévelo zaparrita Ese cadereo, cadereo Suéltala, 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 suéltala Que se defienda, que se defienda Voy a ir mi callareo Voy a ir mi callareo Vamos bailando Sabroso Vamos a amar la cuestión Sin la batir sin camisa Con cuatro velas prendidas Con una botella de ron Con una vieja bailarina Que va a ser y medio que mona Mucho cuidado con la vida Que vale bien con su cariño Y yo que pone la cosa En mis soberanas a candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Estarte escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar a un peón Con los zapatos en la mano Vamos a bailar a un peón Con los zapatos en la mano Vino un viejo ensapatado Y me dio un troco pizón Vino un viejo ensapatado Y me dio un troco pizón Mucho cuidado con él así Que ya no venió y en este Y de un pizón aquí en el tren Que me hizo de hasta candela Cuidado que me quema bueno pues Cuidado que me quema bueno pues Cuidado que me quema bueno pues Vemos la bala, cumbión Sin amarte y sin camisa, vamos a amar la cupión Sin amarte y sin camisa, con cuatro velas prendidas Una botella de ron, una vieja bailarina Quema seis meses de un quemón, a mucho cuidado con la vida Se va alegre con su cariño, se dio un quemón en la cocina En mi sobre hasta candela, cuyo a que me queman, bueno pues 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 Sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se va cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena Hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva Se machita, se malvita Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Hojita se va a caer En la mar de toroquín, en el patio de la nera, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita no está cayendo, ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, 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 la Que parece la pena DJ Ilegal Ay, cabrejito rayero Que camina la arena Va buscando la arena Y se va a la playa Con sus cuatro manitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece la pena Tóqueme el dolor, muchachos Que tengo dolor Tóqueme el dolor, muchachos Que tengo dolor Ay, mamita mía, caramba Yo tengo dolor Ay, mamita mía, caramba Yo tengo dolor Me mejoran dos Me mejoran dos Me mejoran dos Me mejoran dos ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero mi coco! ¡Ay, mamachita! Y la no me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Y la no me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoras dos, me mejoras dos 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 ¡Otra! ¡Sigue, sigue! ¡Y así se hace la fiesta, paisano! ¡Con todos! ¡Con todos! ¡Ay, mamita mía, caramba! ¡Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Ahora yo así la espero que te vea Sin ella muero, aunque no crea Aunque no crea, sin ella muero, aunque esté fea Yo así la quiero ¡Ey! 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 Yo así la quiero Aunque se vea, sin ella muero, aunque no crea Aunque no crea, sin ella muero, aunque esté fea Pero yo así la quiero ¡Oh no! Yo tengo una novia linda que me dice que esa fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz es un poco grande, parece retrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea Y de ella muero que no crea, aunque no crea Y de ella muero que te vea, yo así la quiero ¿Estás escuchando a DJ Ilegal? ¡Gósela! ¡Guantel Torres, no! Él es Oscar y sus teclados así Y su nombre es musical para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Suave, suave, suave! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Rico, rico! ¡Y así, compadre! ¡Soy, suave! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Viva, chu, chu, chu! ¡Viva, chu, chu! ¡Viva, chu, chu! ¡Viva, chu! ¡No busques más! ¡Pero bueno lo tengo yo! ¡No! Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Porque lo que más me gusta Lo tengo yo Porque lo que más me gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Porque lo que más me gusta Lo tengo yo Y Shaw Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Lo que de la sabrosura Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Eso que tanto te gusta Ay, cosita Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás Y a carcajadas me río Te quedo viendo nomás Y a carcajadas me río Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a joder Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a joder Aquello que a ti te gusta Lo tengo yo Lo que te da sabrosura Lo tengo yo Lo que a ti tanto me gusta Lo tengo yo Aquello que a ti te gusta Lo tengo yo ¿Eso qué tanto te gusta? ¡Muévelo, mami! ¡Muéve! ¡Muévelo! ¡Así! 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 Y yo muevo lo que más te gusta ¡Coya! Oye, Juanito Mejora ¡Tragapelo! ¡Sabor! Tu pecho, tu rodilla, tu pierna, tu pelo, tu talla, tu pecho, tu cuello, tu labio, tu cara, tu pelo, tu espalda Son mi riqui riqui Son mi riqui riqui Mi piel, mi rodilla, mi pierna, mi pelvis, mi talla, mi pecho, mi cuello, mi labio, mi cara, mi pelo, mi espalda Son mi riqui rá Son mi riqui rá Y cuando te tengo mis brazos en pleno agasajos Te beso, te bajo, te subo, te bajo, te muerdo, te araño Siento riqui riqui Siento riqui riqui Y cuando yo estoy en tus brazos en pleno agasajos Me beso, me baja, me sube, me baja, me muerde, me araña Siento riqui rá Y con lo que te da, y con lo que te da, juntos gozamos las delicias del amor Y con lo que te da, y con lo que te da, que no importa si no goza a los demás Con tu riqui riqui, con mi riqui rá Nuestro mundo vibra de felicidad Con tu riqui riqui, con mi riqui rá Yo te pido todo y todo me lo da Y desde acierta de Cabañas Guerrero En la Costa Grande Los Jumpe Y Tique Campi ¡Salud! Tu pie, tu rodilla, tu pierna, tu pelo, tu talla, tu pecho, tu cuello, tu labio, tu cara, tu pelo, tu espalda Son mi riqui riqui Son mi riqui riqui Mi piel, mi rodilla, mi perna, mi pelvis, mi talla, mi pecho, mi cuello, mi labio, mi cara, mi pelo, mi espalda Son mi riqui rá Son mi riqui rá Y cuando te tengo mis brazos en pleno, agasajos, te beso, te bajo, te subo, te bajo, te muerdo, te araño Siento riqui riqui Siento riqui riqui Y cuando yo estoy en tus brazos en pleno, agasajos, me beso, me baja, me sube, me baja, me muerde, me arañas Siento riqui rá Y con lo que me da, y con lo que me da, juntos gozamos las delicias del amor Y con lo que me da, y con lo que me da, que nos importa si no gozan los demás Otro riqui riqui con mi riquidad Nuestro mundo vibra de felicidad Otro riqui riqui con mi riquidad Yo te pido todo y todo me lo das ¡Uy! 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 ¡Sabor! Riqui riqui con mi riquidad Nuestro mundo vibra de felicidad Con tu riqui, riqui, con mi riquidad Yo te pido todo y todo me lo dan Con tu riqui, riqui, con mi riquidad Nuestro mundo vibra de felicidad Con tu riqui, riqui, con mi riquidad Yo te pido todo y todo me lo das ¡Puro sabor! ¡Vaya! ¡Saludos a Santiago, California! ¡Toda la Unión Americana! ¡El sureste de México! ¡Vaya! ¡Para Veracruz! ¡Woo! Y de todo cuenta, la beca de los teclados ¡Vaya, dice! ¡Cumbia! ¡Hey! 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 ¡Otra vez! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me mires se me va el corazón El silencio es tu mirada, dice mil palabras ¡Chum! ¡Dos! ¡Un botes! ¡Cumbia sabrosita! Y te toma cuenta, la abeja ¡Que los teclados! ¡Oye! ¡Venga! ¡Hey! ¡Otra vez! ¡Echale! ¡Echale! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me mires se me sube el corazón El silencio es tu mirada, dice mil palabras Ya a la noche le suplico que no salga el sol Bailando, 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 bailando Tu cuerpo y el mío, llenarte el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, 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 bailando Esa cueva por dentro, te vas asurando, te vas asurando ¡Oye! Con tu piso que te queme, que te viento en la tonila El silencio es tu pula, tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ¡Oye! ¡Ese! Y en esa melodía, tú que no tu fantasía Y con tu peluza mía, tú que me saco la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ¡Oye mami! ¡Echale con la hijita! Yo quiero estar contigo, vivir contigo A estar contigo, vivir contigo una noche loca ¡Ay, besa tu boca! Yo quiero estar contigo, vivir contigo A ir contigo una noche loca ¡Ay, besa tu boca! ¡Tú la beca! Ven, 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 ven a esa baila Oiga Tú me pides encima y tú vas a otra dimensión Tú las dices aceleran a mi corazón Oye Que hilo diario de si no no podés tocarte A abrazarte Oye Y sentir la magia de tu gran amor Otra vez Mami, mami Otra vez Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche hermosa Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Una noche hermosa Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ahí va a estar tu boca Oye lo, oye lo Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Porque si le sigues llorando te vas a volver loco por un amor tan falso Porque si le sigues llorando te vas a volver loco por un amor tan falso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Esa mujer ya no te quiere, aunque te estés llorando le ruegues y le implores Esa mujer ya no te quiere, aunque te estés llorando le ruegues y le implores Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Mejor búsquete otros amores que la vida está llena de triunfos y fracasos Mejor búsquete otros amores que la vida está llena de triunfos y fracasos Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Música Felices fiestas, y a jugar todos, ay, claro que si Música Para todos ya viene Navidad, se acerca también el Año Nuevo Familiares y amigos a festejar, en la espera de un año venidero Música Estaremos todos juntos muy alegres, le diremos adiós por si haya paz Música Esperando que llegue, también la noche buena, que nadie sienta pena, que haya felicidad Que llegue Navidad, a todo el mundo entero, es mi canto sincero, por todos voy a pedir Desde Veracruz, con Playa Brava, esto es lo que deseamos Música A los ricos y a los pobres, que les llegue Navidad Para todos los choferes, que les llegue Navidad Enfermeras y doctores, que les llegue Navidad Albañiles y pintores, que les llegue Navidad A todos los ingenieros, que les llegue Navidad Para los compositores, que les llegue Navidad Y para los periodistas, que les llegue Navidad Para los agricultores, que les llegue Navidad A los grupos musicales, que les llegue Navidad Para los que me faltaron, que les llegue Navidad Más allá de las fronteras, que les llegue Navidad A los ricos y a los pobres, que les llegue Navidad Para todos los choferes, que les llegue Navidad Enfermeras y doctores, que les llegue Navidad Música 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 Música